Oye mi princesa, digas que soy yo, ¿quién te llama? Y a los muchachos y a las chicas se preparan para mí, yo voy nada más Bueno, la vista ya empezó, esta orquesta ya llegó Bueno, los zapatos, ven, los zapatos, ven, los zapatos, ven, los zapatos, ven, los zapatos Siento confidente soy, mi secretario voy Siento confidente soy, mi secretario voy Soy mi premier, soy secundaria Vamos a ver, muchachita, que la fiesta va a empezar No, 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 no regeneré Siento confidente soy, que yo, secretario voy Vamos a seguir en la secundaria, vamos a jugar en la secundaria Vamos a seguir en la secundaria Vamos a seguir en la secundaria ¡Vamos a bailar el fútbol!